La espera terminó, el caos empieza ahora. Soy Ron Pits y estás a punto de ver Destruido en Segundos. Muchos estaban preguntando por qué ya no hago videos de terror. En verdad, yo les voy a explicar. Yo en verdad hoy día debería estar ya subiendo ya dos videos de terror. Pero lo que pasó es que los programas me fallaban. O sea, yo grababa el video, todo bien y hasta que me produce errores. Si esto no va a funcionar, está bien. En serio, estoy muy, pero muy enojado en sí. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bueno, ya que se puede hacer otra cosa. En verdad, yo creo que esta es la cuarta o tercera grabación. Porque en verdad, no sé, ya perdí ya listo cuántas veces he grabado. Y en verdad, ¿cuánto tiempo estoy grabando en sí? Creo que en total va a ser seis horas. Bueno chicos, y esta grabación va a ser la que va a ir al video. Y voy a hacer tres noches de Final Fantasy 1. La saga 1. Ya muchos conocen, es antiguo el juego. Y estaré grabando ahora mismo este juego. Solo tres noches. Y ya la quinta y la sexta lo grabaré aparte. ¿Ok? Porque en verdad es mucho tiempo. No sé qué tengo en la cabeza, pero en verdad es la cuarta y quinta sexta noche. ¿Ok? Bye, bye. Bueno chicos, ya empecé ya de grabar. Y estoy desde la noche 4. Voy a empezar de nuevo desde la noche 1. Lo que voy a hacer es cortar los videos. O sea, me paso la noche 1. Corto el video de aquí. Y hago otra grabación. Así va a estar. Si ven la pantalla de aquí es porque he cortado la grabación. Y espero que no se me laguee esto, por favor. Muy bien, aquí vamos. Ya, como siempre. La noche 1 es muy fácil en sí. Muy fácil. Muy fácil para mí. En verdad, es muy fácil. En verdad no sé por qué estoy mirando las cabezas cuando no se se ve aún. Y hasta acá tengo que esperar hasta las 3 de la mañana porque después de las 3 de la mañana recién los aneatrónicos se empiezan a activar. Bueno, vamos a ver todo lo que se tiene que venir. Porque sé que en la noche 3 voy a sufrir. Igualmente con la noche 2. Porque cuando estaba grabando la primera vez he sufrido. He sufrido. He sufrido hasta la 4 de la noche. La 4 de la noche ahí le he dejado porque he perdido. Y hasta ahí le he dejado porque ya es una hora de grabación en sí. Hubo problemas y no pude grabar nada. Lo que estoy haciendo así es lo estoy interrumpiendo al otro porque en verdad no... Ok, ya no tengo ánimos. O sea, he hecho 4 videos. Y estoy... Me decepcionaban, sí. He hecho 4 videos para nada. Son las 1 de la mañana. Vamos a esperar un rato más. Y esto lo voy a pasar en cámara rápida hasta que sea las 3 de la mañana. Y ya bueno. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Llegamos. Alerta por subnormal. Música Música Oye chicos, ya está las 3 de la mañana. Y hasta ahorita nadie... Nadie se ha movido. Nadie... Nadie se ha quedado. Hasta que con su saliente se juega. Y aquí y aquí todos los electrónicos se estaban comportando como yo quería. porque la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, los añoradores estaban computando muy claro, todos estaban revelando y más que boni se estaba revelando, el que estaba jugando con la cuarta, el que estaba aquí, el que no estaba aquí, el que no estaba aquí, yo creía las internas, o la luz, como si fuera también. No ocurre nada, no ocurre nada, no ocurre nada, no ocurre nada, ahorita no ocurre nada. No, todos se están comportando como normalmente se tendrían que comportar, porque... En la primera noche, después de las 4 o las 5 de la mañana, recién todos ya estaban, oye allá, boni, chica, freddy, ya se estaban moviendo por la primera noche y yo diciendo, wow. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Se nos está revelando el juego. Y yo diciendo, a ver, estas cosas son las que me pasan a mí, raras veces, no sé, no sé por qué. Y raras veces, que, se comporta raro el juego en sí. Yo yo diciendo, what the fuck? ¿Qué está pasando aquí? En verdad, yo no sé, y como que ahora mismo, tengo un sueño, que me muero ahorita mismo, Ahorita voy a fallar, hace rato creo que han visto que me daba una cachetada, porque estaba casi durmiendo Y eso fue lo que ocurrió, ya está ahorita, ya son las 4 de mañana y nadie se ha movido Y ahora si se ha movido, chica y Bonnie Se ha movido como yo, pues ya, ya Bonnie, ya está acá al lado O sea, ¿a qué es eso? Bueno, lo que puedo decir es que si puede venir una vez Bonnie, pero que chica se mueva Es cosa de otro mundo ¿Cómo es eso? No, 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 no O sea, ahora si lo pido ya me dan la calle O sea, prío Noche 1 y ya que se tapa ya witnesses La probabilidad son mínimas de que se tapa ya�ullen Muy bien, chica hasta el lado Debe estar al ladito Ok 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 Ok, el juego está raro Está rarito este juego Está muy raro Está muy difícil en sí No sé qué moda ya lo han puesto O sea, que te aparezca con Freddy En la noche uno Por favor Eso es imposible Y ahorita he ganado Y ahorita voy a salir del juego Porque Ya voy nueve minutos ya ganando Y espero que hayan grabado todo Noche 2 y aquí corto Una hora después Y ahí recién grabó los nueve minutos Quería grabar Qué buena onda Y ahora voy a hacer vista previa Y ahora voy a hacer vista previa Otra vez voy a abrir el juego No se preocupen Y otra vez voy a grabar Abriendo el juego Excelente Excelente Todo está saliendo muy bien Todo está saliendo muy bien Ahí está Noche 2 ¡Pup! Ya estoy grabando Y nos vamos a la noche 2 ¡Vaya susto que me ha pegado el juego de Freddy! En verdad Yo le he dicho What the fai? Creo que he saltado No sé Creo que he saltado Pero yo por el interior Yo si he saltado De lo sorprendido que estaba Y en verdad casi me asusto en sí Si no, no había levantado la cámara Con el Freddy ya me asustaba Y me crasheaba el juego, no sé si eso es verdad Y ahorita ya los dos P***s autónicos Se los movió ya O sea ya O sea ya Chica y Bonnie Ya se empezaron a mover las noches dos O sea como si nada Ok Ok, me estoy asustando Ahora sí me estoy asustando O sea ya que hice la noche dos Y ya que La dificultad está aumentando Yo en verdad así no era juego O sea si van a otro youtuber Y si ven que la noche dos Es igual como está pasando a mí Dejalo en los comentarios porque ahorita Me estoy poniendo loco ahorita mismo En los primeros cuentos de los recibos que he hecho No ha pasado casi Igual así Bueno se puede decir que ha pasado un poco menos Pero en verdad que me pasa esto a mí Es un poco extraño Ahora por tonte Por tonto Ahora no escuché Si es que Bonnie está acá O no Bueno chica está en la cocina Rompiendo los pratos O está lavando pratos No sé Pero está haciendo bien No se fueron pisadas Ok está acá no Mira 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 Que bonito Foxy ya está sumando por la cortina No hay 83% de luz 82% Va bajando cada día O cada vez que estoy Bajando la cámara ¿Qué te pasa? WTF 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 Eh, en verdad ya me estoy asustando Y creo que ya Bonnie está acá Hello bro, chao bro Ya se fue Me gusta Me gusta que Bonnie respete las leyes Como se puede decir O sea que se vaya O sea que venga Ya me cerraron la puerta Mejor me voy Porque Porque voy a estar ahí parado Si en verdad nunca voy a abrir la puerta No creo que sea tan muy bonito Para que abra la puerta Eso es lo que diría Bonnie Tiene razón Lo que dice Y en verdad Tiene razón Pero a mí también Me beneficia Porque Al retearse No voy a estar gastando La linterna O la luz En la luna Si sigue ahí O no está Y ahora que no me percaté Creo que chica No se va a estar Y ya Foxy ya quiere venir Otra Ok otra vez Chica si va a estar acostado Chica está acá Y Bonnie también Y Foxy ya está a punto de venir Bueno tengo muchos problemas Ok Estoy 65% de batería Que tengo Y ahorita Voy a tener 64 Ahí está 64 Amigo Ni siquiera escuché Tus cizadas Tus cizadas Llega ahí Ok se fue Genial ¿Se ve lo que es chica? O es otra No se va a estar Me estaba dando miedo Segura noche Y se le hace Puso difícil Y en día Que son las 3 de la mañana 55% de batería, despierta, despierta, tengo miedo ¿Llegó la pizza? No, en serio, la re concha de tu madre Se nos fue, se nos fue esa pizza ¿Alguien viene? Ya cae a cuatro de la mañana, por favor, por favor, te lo pido, te lo pido ya Te lo pido ya, por favor, estoy llenando el reloj al lado de mi grabación En verdad, cada noche son nueve minutos ¿Puedes cambiar? Chica, está en la cocina otra vez, ahí, ¿no? Entonces está Muy bien, muy bien, Bonnie Otra vecino No dudaba de él, que iba a venir Y se fue el malica ¿O si ya viene? Escuché pisadas Sí, sí Chica, sigue en la cocina Es Bonnie Otra vez tú Se va Foxy, ya está el Foxy Te tengo la mira ¿Es Bonnie? ¿Bonnie? ¿Es Bonnie? ¿Pero que estoy escuchando pisadas? Correo de los televidentes O la hora del correo de los televidentes A continuación veremos como Chica y Bonnie juega con las puertas del juego Five Nights at Freddy's y Pool se queda confundido Sigan enviando cartas y postales Correo de los televidentes Esto ya no es divertido Es dice ¿Ya eres así a Bonnie? Estoy escuchando pisadas Amigo, estoy escuchando pisadas Ahora sí son pisadas Pero no está Bonnie, si ellos están en el lado No sé, están jugando conmigo Muy bien, estamos tranquilos 24% Y ya son las 5 de mañana Y ya Y Bonnie no me deja ver Porque en verdad Ya me están poniendo ya tenso Ya viene Ya viene el puto perrito Un chorro Ya te cerra la puerta Y ahora mismo Te vas a la n*** Se está volviendo salvaje Sigue ahí Bonnie Y esto ya es partida ganada Segura noche Y... Bueno, la ría de las manos Esto se tiene que acabar en 5 4 3 2 1 Correo de los televidentes Hola, hora del correo de los televidentes Aquí tenemos uno de Sally de 14 años Querido cerdo ¿No están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues, la respuesta es sí, Sally Sí lo hago Sigan enviando cartas y postales Correo de los televidentes Va Ese miserable es un genio Muy bien, amigos Vamos a hacer una noche Y Ahora Otra vez voy a cortar Esto será así Bueno, bueno Esto va a ser para un Para un Flash Pum Pero en verdad Voy a demorar dos minutos más Para que corte el video Y reciba otra vez Al juego Que ahorita mismo Te estoy diciendo lo que estoy haciendo ¿Ok? Bueno, chicos Ya entré Ahora sí Ya podemos Ya ver otra vez La tercera noche La última noche que me voy a pasar Por hoy día O que me den Ya son las 11 de la noche en sí ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Varias cosas, ¿no? Ya estoy jugando Juegos de terror En la noche Bueno, en verdad Veo estar jugando En el día ¿Por qué? Porque soy gallina Y en verdad Esto Yo siempre grabo Videos por la noche Y en serio Me estoy asestando Con este juego Y en serio Que voy a hacer Toda la saga De la 1 hasta la 7 Location Y ya vino Y ya vino El puto Soni Mira, ya estoy escuchando Pisas Hola, chica Ya está acá Chica, ya está acá Chica, desapareció Chica, está acá Chica, está acá Chica, está acá Chica Vamos a rezar ¿Cuál es el suficiente? Y ahora sí Lo que Dios quiera Vamos a ver Ok Se me parece los It's me It's me, Mario It's me, Mario Vamos a dejar esto Y En verdad Tengo miedo Hasta ahorita Ya voy ya Un minuto ya En grabación En la tercera noche Obviamente Y sigue ahí Chica Pam, 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 pam No te duermas No te duermas Aquí vas a sufrir Porque ya solo es Una De la mañana Con 86% De A De Y A En verdad Estoy tonto Bueno, tú miras aquí La Muy bien Estoy ilusionando Ok He visto a Freddy Frente a mí No En la vida real Sino en la pantalla Frente a mí En sí Ok Estoy ilusionando O sea Este juego Me está dando Tramas ya Tramas en la cabeza No sé por qué chica En esta noche Es más activa Ella O sea Ya está acá Ya está acá Aún no No tengo ni idea Que hora es Creo que aún son las 1 Ya se vi Escuche Pizar ¿Es seguro No, no? No, no Boni No, Boni no ¿Qué? Amiga chica ¿Cómo te teletransportaste Saltabutas? No, lo hay conozco ¿Cómo teomena? Lo hay conozco Ya está ahí si no hace 3 es recomendable difícil en si estas cosas solo me pasan a mi o no se traen a otro youtuber que no conozco por ahí o es inglés no se francés y tuvo esta experimentación conmigo igualmente voy a estar atento a los sonidos voy a dejar hablar porque si abro demasiado en verdad ya estoy jodido porque no voy a escuchar las pisadas y en verdad así que boni o sea nadie quiere salir o sea ya son las 3 de la mañana según el de los rebajos que puedo ver aquí y esa seguramente es chica o es boni es chica está en el cámara Dolby? Dolby? Cuatro ya muy bien excelente se nos mueve ya el boni ahora solo falta que Freddy se mueve Freddy se mueve a través de sus risas el ho 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 encima y cuando da risas en verdad ya se esta moviendo por la cara y se escucha es una risa fuerte o sea ju 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 ya esta ya la puerta aquí en la izquierda y hay que acerrar en si asi hasta que otra vez haga el sonido de de que ya me fui dios 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 por favor por favor yo quiero terminar esta pesadilla en si ya son yo quiero dormir en verdad ya quiero dormir chica muy bien chica muy bien chica se que quieres algo pero no no tengo pizza vete de O.cita boni muy bien Inspira vamos un 하루 boa chica muy bien Freddy se ha movido se ha reído sigo esta esta en los baños no se puede saber donde esta boni se puede saber como esta�ony vs o sea osea osea aquí esta Bonnie La chica está en la cocina Y suelen disolver Esta en el baño porque no puedo ver Oh fuck 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 ¡Suscríbete! 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 Se me tuvo que cortar el video Se me tuvo que cortar el P*** video, o sea Mi cámara sólo sirve para Dos minutos, o sea Se cortó en la tercera noche, lo siento amigos Pero Voy a tratar de solucionar esto En el siguiente video, no voy a Voy a estar Vigilando si está grabando la cámara porque en verdad Otra vez, se corta la cámara Se corta la cámara como si nada Y en verdad esto no sucede por mi interior No sé, ¿qué está pasando por mis sentidos? Se está pagando a todos, la receta Todavía se está pagando Necesito, necesito algo que beber Por favor O sea, Crorox, necesito algo más natural Batidito, sí Esto es bueno para la salud Si eres niño, hazlo ¿Por qué? Porque es nutritivo Ese miserable es un genio Ahorita mismo no puedo sacar el chocolate Que tiene acá dentro Ahí está Muy bien Muy bien Una hora después Dos horas después De verdad que esto Me renueva Me renueva Muy bien amigos Ya no estoy enojado Si Por fin no estoy enojado Después de que he grabado la 1, la 2, la 3 Lo siento Pero Es una córera, en fin Si O sea que estoy grabando como 4 veces encima El que decía que he grabado Del día ayer Creo que fue de la mañana Y de la noche Y también de hoy día Que fue desde las 6 de la mañana Me pasé hasta las 8 Y ahí me pasé hasta la 4 de la noche Y Ahorita mismo Esto me lo van a ahorita mismo Es la 4 Y es así Ya se va a subir Al Al canal Bueno Me despido aquí Porque en verdad Ya me Ya En verdad Quiero dormir Dale like Suscríbete Y si quieres más videos como de estos Aquí abajo en los comentarios me lo dices Si quieres Más Y dale apoyo a este video Compártelo con tus amigos Y seres queridos Ya que Desde esta pandemia Todos estamos aburridos en la casa Compártelo más Para que tus amigos se directan Aquí conmigo Y Y aparte Me estás apoyando a mi Y me estás a los más ánimos Para hacer estas cosas Y bueno También quería comentarles que Si quieres Vídeos de terror con Orifam Para que lo asuste como niño Hola 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 Y ya va Me despido Adiós 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 Adiós